¿Qué pasa chavales? Soy Alchelios. Hoy vengo a hablar de un RDA de la marca Armageddon. Hoy vengo a hablar del Rapture RDA a petición popular. Muy buenas chavales, hoy vengo a hablar del Rapture RDA a petición popular en los directos y en los comentarios. Mucha gente me va a estar diciendo el Rapture, el Rapture, el Rapture, el Rapture, el Rapture. Pues aquí lo tenemos hermano, el Rapture RDA. Aquí lo tengo puesto con 1.015, 0.12 y estoy probando el Oli. Esto es como masticar hielo hermano, madre mía, me lo he echado y le digo un calado de dicho. Pero digo, ma buen night, esto está más fresco que masticar hielo. Así que caladita, ya digo, el Rapture este es jamón. Madre mía, esto es como el licor del pueblo. Vamos en el Rapture, pero el Oli, este nene, madre mía, dos meses de vacilación me lo han mandado. Y esto, joder, macho, que a mí no me gustan los frescos. El Oli, este está bueno, tiene un sabor fíjico muy agradable. Pero escúchame, esto está muy fresco, tío. Yo esto no puedo fumigarle de esta manera. Ahora mismo llevaba el Rapture con ventilación inferior. Ahora, en las conclusiones hablaremos más detenidamente. Voy a limpiar un poquito. Y ahora pues lo vamos a probar con la ventilación, pues, relaterada. Muy bestia, a ver, va a poder ser oso. Bueno, no adelanto nada. No puedo conelo ni este, macho. No puedo, tío. Muy duro, muy hielo para mí. Así que vamos a dar una caladita y os lo enseño acerca. Pues, chavales, en esta cajita vendrá nuestro Rapture de Armageddon. Aquí nos indica el color black. Esto se abriría. Dentro nos vendría esta bolsita con tornillería y tóricas. Y dentro vendría el atomizador. El atomizador vendría puesto aquí. Vendría así y tal, sin más importancia. Y también nos va a venir este certificado de autenticidad. Para mí es bastante importante porque demuestra que es un producto genuino de Armageddon. Viene firmado a mano, seriado, firmado. Y este es el contacto. Aquí tenemos el Armageddon. No trae este drip. Trae uno negro. Yo se lo he quitado. Vale cualquier 810. Le he puesto este de Saki Drip Tips porque me mola muchísimo más. Aquí lo veis. Yo lo tengo negro entera acotado. Logo de Rapture, logo de Rapture. Entrada de aire lateral. Entrada de aire inferior. La base, el pin bañado en oro. Regulable. Grabaditos. Se le puede poner pin button feeder. Yo no lo tengo. Aquí lo veis al lado de un apocalipse. Esto era lo que yo quería enseñar. Lo que me parecía interesante enseñar. Y es esto. La diferencia que hay de un agujero a otro, el del Rapture, es algo más grande. Considerablemente más grande. Así que da un vapor más sedoso. Por el contrario, el Rapture lleva aquí debajo una ventilación de aire inferior y el Apo no la lleva. Aquí podéis observar. Son primos hermanos. Parecidos, pero no iguales. Vamos con el Rapture. Aparte de la diferencia que hay entre ellos, de la regulación inferior de aire que trae el Rapture, también varían los postes. Como podéis observar, los postes de este atomizador, la pletina va aquí abajo. No va aquí arriba, como va en el apocalipse. Las lleva abajo. Bueno, diferente. Son igual de cómodas. A mí no me costó nada hacer el setup. También han cambiado un poco la forma del poste. Fijaos, aquí lo tengo con el Apo. Cambia un poquito la forma. No mucho. Y sobre todo, pues que la pletina del Rapture va abajo y la pletina del Apo va arriba. Aquí estáis viendo la entrada de aire inferior, que la tiene ahí. Se puede cerrar y funcionar con la lateral. La tenemos aquí. O se puede cerrar la lateral y funcionar con la inferior. ¿Veis? La ventilación lateral, si la ponemos en un lateral, la podemos dejar cerrada. Para que solo vea la inferior también. Yo lo he probado a hacer. Se puede mover y dejar que entre aire, pero el aire va a pegar al poste. Así que yo os recomiendo que la cerréis y utilicéis solo la inferior. Así que voy a ponerle algodón y vamos a cerrarle a este Rapture y damos conclusiones. ¡Sí! Pues chavales, ya habéis visto de cerca el Rapture RDA. 24 milímetros. Acero, negro enceracotado. Dos postes, como los del Apocalipse. Yo os los he enseñado, pero en vez de la pletina superior, la pletina inferior. También cambia un poquito la cabeza de los postes, por los extremos. Pero bueno, yo creo que eso es más estética que otra cosa. Ahora pondré el Apocalipse y lo vamos a ver a pelear. Porque la gente me ha preguntado. Oye, chavales, ¿quién da el otro sabor en el spoiler? ¿Y cuál da nuestro poste? Escúchame, vamos a verlo, hermano. Te digo, el Rapture Bajamón. El Apocalipse no lo he revisado todavía. Lo revisaré, pero el Rapture este Bajamón, hermano. Va muy bien de vapor. Se nota que los orificios de aire laterales son muy burros. O sea, yo los tengo cerrados un poco. Y los pongo abiertos al tope. Muy burro. Ahora vamos a ver el Ajo. Oficios abiertos al tope. Yo aquí veo más burro el Rapture. ¿Vale? Más entrada de aire, más vapor. Veo más denso el vapor del Apo. Y para mí da mejor sabor el Apo que el Rapture. Para mí el sabor gana el Apo. En cantidad de hacer burro y pegar las vaporadas, gana el Rapture. Llevan la misma resistencia los dos. Una 0-12, son las dos unas toval, unas erizo. O sea, que son las mismas resistencias. Ahora vamos a probar el Rapture con la entrada de aire inferior. Con la entrada de aire inferior, la grada es más cerrada, ¿vale? La entrada de aire no es chica. La inferior es mucho más grande de la lateral. Obviamente, la lateral del Rapture es bestialmente grande. Y encima de pegar, enfrentadísima a la resistencia. El golpe pierde, pero el vapor es más sedoso. En comparación con el Apocalipse. También el vapor es menos denso, pero vamos, la nube de sueltar. Brutal, para hacer burradas. En la inferior ganamos algo de golpe. Ganamos también un poco de sabor, para mi gusto. Y lo digo subjetivamente. Sigue sin tener el buen sabor que da el Apo. El Apocalipse. Para mí el Apocalipse le gana el Rapture en sabor. Aún así, con la ventilación inferior, con la grada inferior, el Rapture gana en sabor y gana en golpe. Pierde en cantidad de vapor. Aún así, sigue siendo muy bestia. El Ato es muy bestia. Estoy sumando de aquí a hierro y me sorprende que realmente se haya calentado poco la campana. El Ato se calienta poco, ¿vale? Se nota que han usado materiales de caída para hacerlo. El Ato me gusta mucho. Muy bien construido. Recomiendo su compra, sí. Si tenéis un Apocalipse, pues puede que no. Me explico. Si tienes un Apocalipse y te gusta mucho, mucho, mucho el Apocalipse, pues el Rapture no te hace falta. Así te lo digo. Que no tiene un Apocalipse y no tiene un Rapture. Pues... Y está indeciso en comprar uno de los dos. Pues yo que sé, hermano. El Rapture te da la opción de calada con ventilación inferior y ventilación frontal orientada a la Resi. Si la cierras un poco puede llegar a parecerse a la de Apo, pero el Apo está muy bien hecho. Las cosas como son. Y no sé, macho. Lo veo un atomizador muy volvente, muy bien hecho, en Bottom Feeder. No lo he probado. Lo probaré porque me he comprado el pin. Y ya pues os diré en directo mis conclusiones sobre el Rapture Bottom Feeder. Por lo demás, me parece un atomizador 9,9 de 10. Me encanta. Y va muy lo que te vean, chicos. Es súper bestia. O sea, súper bestia y la cara es bastante sedosa. A medida que cerramos el aire o no, pues vamos encontrando el Sweet Pot que nos gusta a nosotros. Enrosca bien, integra bien, todo muy bien. El ato a mí me ha gustado bastante. Así que ya sabéis, lo que os he dicho antes, es algo más polivalente que el Apocalipse, pero si me tuviera que quedar con uno de los dos, me quedaba con el Apo. Es mi opinión. Aún así, tengo los dos porque me han gustado los dos mucho. Así que, pues le voy a dar la gargadita. Cerro una barbaridad. Los tornillos agarran bien. El sistema de pletinas me parece muy correcto. Han intentado hacer algo novedoso. Lo es. En vez de arriba están abajo. Muy bien. No es nada complicado hacer el setup. Agarran bien, los tornillos bien. Le podemos poner unos de titanio de la voz y los tenemos porque valen. Y muy bien, su vicinica maja, zurra. Estoy muy contento con él. Así que, pues esas son mis conclusiones. Espero haber resuelto vuestras dudas y fumigaciones. Así que Mower Knights and the Foolish Fight and the Sky's the Limit to Working the Raptors Underground and the Toros Santos and the Mower Knights. ¿Qué te necesito? Is the Mower Knights. Soy Archelios. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Y nada, ya estamos cerca de los dos mil, así que se viene otro sorteo. Digo, decir que el ganador del sorteo de los mil ya ha enviado un paquete, el otro paquete me falta por enviar. Vuelve a escribir una dicta con el hermano porque se me fue la cabeza y borró la conversación. Así que ya sabes, hermano, escríbeme que te mando el regalico. Soy Archelios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sí! ¡Sí!